Nadie entiende lo que es ser de aquí mejor que tú. Ser de aquí es no tenerlo siempre fácil, pero también es no detenerse ante nada, disfrutando cada minuto como si fuera el último. Ser de aquí es saber quién eres y de dónde vienes, por muchos kilómetros que te separen. Ser de aquí es ser de los tuyos, de tu gente. Por eso en Cobap te damos el apoyo que necesitas cada día para que puedas seguir siendo del sur.